Crítica a ellos, pero también le deja mucho el espectador, el espectador decide finalmente qué es lo que, de qué lado está, de qué lado, qué personaje está. Sofía, ¿cuál ha sido la experiencia que te llevas de haber hecho esta serie? Uy, pues muchísimo, fue un proceso súper divertido, yo ya me he trabajado con Beto y no puedo ser director, y eso me encanta, me divierto mucho. Rafael Leigh, el productor también, es muy divertido, trabaja con ellos, realmente es gente que busca hacer cosas de calidad, que busca hacer cosas increíbles. Y bueno, pues además acompañados de Netflix, pues qué mejor, ¿no? Entonces fue un proceso increíble compartir con Gustavo, que es el de mi esposo, ¿no? Con Alfonso Basave, fue increíble, nos divertimos muchísimo. Y pues eso, fue una serie donde todos realmente hicimos un trabajo, tratamos de hacer un trabajo bastante profundo, ¿no? Y de realmente desmenuzar y encontrar estos personajes y nunca tratarlos como, ni juzgarlos, ni tratarlos de una manera superficial, sino realmente, pues eso, ver qué les duele, qué les incomoda, qué les preocupa. ¿De tu personaje nos puedes decir algo? Sí, mi personaje se llama Carla Maldonado y viene regresando de España, está casada con Gustavo. ¿Eres española? No, soy mexicana, viene regresando de vivir en España y está casada, lleva un par de años nada más casada con Gustavo, llegan a vivir a los altos de las cascadas, que es este reaccionamiento de golf, de muchísima, de gente de muchísimo dinero. Y, bueno, pues lo que a mí me gusta mucho de un personaje es que Carla es un personaje que no necesariamente quiere estar ahí, que no quiere pertenecer, pero que busca tener relaciones, amistades como fuertes, ¿no? Entonces no se quiere quedar, pues, encerrada en su casa sola y es un personaje que busca realmente, busca un poco de humanidad y busca tener relaciones, ¿no? O de amistades realmente significativas, no nada más frívolas, ¿no? Entonces, eso es lo que la diferencia a un poco de las demás, el hecho de que no necesariamente quiere ser parte de él, quiere pertenecer. Si tienes una conciencia de lo que está sucediendo. Sí. Sofía, una... Esta serie habla mucho de las apariencias, de pretender. ¿Hay alguna vez que tú hayas pretendido algún talento, algo para obtener algún papel o hacer un cast? Claro. Esa es una buena pregunta. Pues, sí, yo creo que, yo creo que en general todos los actores cuando nos dicen, ah, ¿sabes, este, esquiar? Sí. ¿Sabes, este, no? Bailar tango, ¿sabes? Pues, claro, uno dice, sí, y tratas de, ¿no? Si tienes algo que demostrar en ese momento, pues, sí, tratas de tomar una clase de tango y de presentarte y decir, sé, bailar tango, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, claro, después lo que te toca es estudiar muchísimo para realmente comprobar que sabes bailar tango, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más elegante que has vivido tú en tu vida? ¿Más elegante? Ajá. Qué buena pregunta. Yo creo que una fiesta de los Óscares. Ok. Este, en Londres. ¿Cuál, cuál? ¿Cómo te sientes en tu carrera? Una fiesta de la Academia Americana. Muy bien. ¿Cómo te sientes en tu carrera ahorita cuando tenemos al hilo este de la vida de los jueves y el elegido? Son grandes series de Netflix. ¿Cómo te sientes? Sí, muy contenta, muy contenta, la verdad, de tener estos dos proyectos con Netflix. Tuve la oportunidad de estar en la primera serie que hizo Netflix en otro país que no fuera Estados Unidos, que fue Cuervos. Entonces, bueno, me disfruto muchísimo trabajar con ellos. Y la verdad es que tanto el elegido como las vidas de los jueves son grandes series. Son series muy diferentes, no tienen nada que ver. Este, y yo feliz, ¿no? Feliz de poder interpretar a la persona que está en diferentes. Sí, 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 sí.